Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los participantes que ya están conectados. Por el momento, pues, creo que solo hay seis participantes conectados. Buenas noches. Vamos a, buenas noches a todos, dice Verónica Cristina. Ya se incorporó alguien más. En los próximos minutos, segundos, pues, se van a ir incorporando, ¿verdad? Otros participantes, porque ahorita, pues, son las ocho en punto, ¿verdad? Luis Ramírez también dice, buenas noches a todos. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Ya segunda semana de clases, aunque en el curso, así como está elaborado, que es de cuatro días por sección, tenemos este únicamente, este día tenemos la cuarta clase, ¿verdad? Entonces, este día terminamos lo que es la primera sección. El día de mañana iniciamos la segunda sección y como únicamente también tenemos dos, cuatro secciones, ¿verdad? Cuatro días para la segunda sección. El día viernes estamos terminando con la segunda sección, ¿verdad? El día viernes tenemos que realizar el laboratorio de medio curso para dejar terminada lo que es la primera, la segunda sección y el laboratorio de medio curso, ¿verdad? Así es que por ahí vamos a estar trabajando eso en la semana, en toda esta semana que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Así es que, pues, estemos ahí pendientes, ¿verdad? Qué bueno por todos aquellos que son constantes en conectarse, ¿verdad? Y otros, pues, no sé, como les dije en un inicio, no tengo el dato exacto de cuánto es el grupo, ¿verdad? No sé si son 15, no sé si son 20, pues, por lo tanto, ahí vamos, ¿verdad? Esperando, pues, que la mayoría se conecte y puedan estar trabajando en todo lo que corresponde con su nota en la plataforma. Y como les mencionaba, este día, pues, terminamos esta parte, ¿verdad? Aquí estamos en la primera sección de este curso de Excel Intermedio. Aquí tenemos el tema 1, que fue la función sí. El tema 2, que fue la función sí anidada. El tema 3, que fue las funciones condicionales. Y este día, pues, estamos aquí en el tema 4, que son las referencias absolutas y relativas de Excel. Entonces, hoy terminamos la primera sección, ¿verdad? Y el día de mañana, pues, iniciamos ya la segunda sección. También tenemos laboratorio. Así es que vamos a estar trabajando todo esto, ¿verdad? Durante todos estos cinco días de esta semana. Iniciamos, entonces, el tema para este día, el objetivo, perdón, para este día, dice que es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Primero, dice que son las referencias absolutas y relativas. Dice que para iniciar debemos de comprender estos dos términos. Que una referencia es una celda o rango de celdas y una referencia de celda es relativa. Las referencias en Excel predeterminadas son relativas. Es decir, que la referencia es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. Y esto permitirá a una fórmula, X forma, fórmula, cualquier fórmula que sea, encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poder utilizarla en las funciones de Excel que estemos ejecutando. Esto es lo que nos permite en Excel que cuando nosotros copiamos una fórmula y la pegamos en otras celdas, inclusive en otra hoja de cálculo, la función retome sus datos, agarre los datos de esa celda, de esa fila, de esas columnas y nos devuelva el valor para el cual la estamos ejecutando. Las referencias relativas en Excel. Dice que las referencias relativas hacen referencia, valga la redundancia, a la ubicación de la celda. Es decir, a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula. Cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda, esta hará referencia a las celdas nuevas basadas en su ubicación. Por consiguiente, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo. Por el contrario de esto, ¿verdad? Las referencias absolutas, estas no existen en Excel, sino que nosotros las convertimos en referencias absolutas para dejarlas fijas porque hay algunas ocasiones en donde necesitamos que al hacer la serie de relleno o el arrastre, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Las queden fijas en los valores de algunas celdas. Dice que la referencia absoluta representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda y por consiguiente no permite que se modifique al momento de copiarlas. La importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel Para crear una referencia absoluta se hace colocando el signo de dólar al inicio antes de la letra, ¿verdad? De la columna y antes del número de la fila de la celda a de la que queremos fijar como por ejemplo, y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Igual, f2, igual, signo de dólar, f, signo de dólar, 2. Esta es una referencia absoluta refiriéndose a la celda f2 y aquí podemos ver un ejemplo que ese es el que vamos a descargar, ¿verdad? Después de ver el video en donde tenemos que fijar, ¿verdad? El valor que se encuentra en el que representa el IVA como en este ejercicio. Este 13% lo tenemos en la columna G5. Aquí no se logra ver el número, pero aquí está representada que es la G5. Entonces, para evitar estar multiplicando este valor, ¿verdad? Que es el precio por el 13%, no que únicamente fijamos esta celda donde ya tenemos ese valor del 13% y ahora pues podemos practicar la serie de rellenos y todas estas cantidades se van a multiplicar únicamente por esta celda que es la G5 donde se encuentra representado ese 13%. Lo vamos a entender quizás mucho mejor a la hora que ya estemos practicándolo en la respectiva plantilla. Vamos a ver el video y después vamos a descargar o abrir, ¿verdad? Esta plantilla, la cual yo ya la tengo. Yo tengo dos, le voy a mostrar otra. Donde tengo este que es el que está ahí, ¿verdad? La imagen, donde aquí vamos a ver lo que nosotros hacemos predeterminadamente que es la referencia relativa y aquí vamos a practicar la absoluta. En el otro libro que tengo abierto, igual vamos a practicar aquí la referencia relativa. Aquí también vamos a practicar la referencia absoluta en este ejemplo de planilla en donde tenemos los porcentajes de pago y aquí vamos a practicar lo que son las referencias absolutas cuando deben desfijarse únicamente las filas y cuando se deben desfijar únicamente las columnas. Dependiendo la operación que queremos hacer, el tipo de forma como están ordenados los datos, pues así es la referencia que vamos a utilizar. Vamos a ver el video entonces y después vamos a trabajar en toda esta información que yo ya tengo aquí lista para que podamos practicarla. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar debemos comprender qué es una referencia dentro de Excel y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia. Las referencias predeterminadas en Excel todas las referencias son relativas, es decir, que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado. A diferencia de las referencias absolutas, las referencias absolutas representan una dirección específica, es decir, una dirección fija. Y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno. Vamos a ver este ejemplo a continuación. En esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta. Primero vamos a hacer la referencia relativa. La referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función. En este caso necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo. Esta es una fórmula con la referencia relativa. Al hacer el arrastre o la serie de relleno, el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto. ¿Por qué? Porque se ha agregado, en este caso se ha bajado la fórmula, permitiendo que los datos que me muestren sean de una referencia relativa. Veamos qué sucede con las referencias absolutas. En este caso, tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA. En este caso, el 13%. Necesito que la celda G de la fila crece, quede fija, para que cuando haga la serie de relleno, este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto. Vamos a hacer el ejemplo. Igual, B5 por G5 es 273. ¿Qué sucede cuando la referencia no es absoluta? Vamos a ver a continuación. No me genera ningún resultado. ¿Por qué? Porque al aplicar la serie de relleno, podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14. Y el dato se encuentra únicamente en la celda G5. Para evitar esto, convertimos esta celda en una referencia absoluta. Como lo decía en el ejemplo, debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. También lo podemos hacer presionando la tecla F4. En este caso, lo voy a hacer de manera manual. Coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. Este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila. Si únicamente lo que quieres es fijar la columna, puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna. Caso contrario, si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta, refiriéndose a la fila, lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila. En este caso, yo he convertido la celda total en una referencia absoluta. Ahora sí, puedo hacer la serie de relleno. Y el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA. Espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas, ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, continuamos. Ahí tenemos entonces los ejercicios, ¿verdad? De que tenemos que practicar acerca de las referencias relativas y absolutas. Voy a comenzar con esta plantilla que es la que ustedes van a descargar. En esta únicamente van a encontrar para practicar la referencia, perdón, relativa y la referencia absoluta que es esta. Entonces vamos a comenzar con la referencia relativa. Alguien estaba escribiendo en el grupo, no sé si ya logró entrar, me estaban escribiendo en el grupo de WhatsApp que no había podido entrar. Pero creo que en ese caso pues directamente esta persona, creo que directamente tiene problemas con su internet, ¿verdad? Porque los demás creo que a nadie ha sacado la plataforma, ¿verdad? A veces pues lamentablemente ahora que ya llovió, ¿verdad? Hay problemas con el internet, pues esperemos que pueda restablecerse, ¿verdad? Dentro de poco y puedan conectarse. Porque en el grupo de WhatsApp me estaba escribiendo que lo sacó. Me imagino que se le fue el internet, ¿verdad? Y por eso se salió de la videoconferencia. Y este, permítanme que está de nuevo escribiendo, quiero ver. May, 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 May. Maybelin Carolina, buenas noches. Sea bienvenida, Maybelin, a esta clase. ¿Verdad? Comprendo que por compromisos laborales no se había podido conectar. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora o instructora de este curso, ¿verdad? Entonces, pues a las 8 de la noche iniciamos y a las 9 termina comentarle nada más, pues que tiene que ponerse el día en la plataforma con los laboratorios que hemos venido realizando y con los temas y los ejercicios, ¿verdad? Ahora comprendo que a veces, pues por cuestiones laborales u otros compromisos a veces familiares si no se puedan conectar, pero lo bueno que aún estamos pues en la primera semana del curso, ¿verdad? Hoy terminamos la primera sección, así es que pues espero que ya de aquí en los próximos días si pueda conectarse, ¿verdad? A la clase y pues que vaya desarrollando ahí cada uno de los ejercicios y de los laboratorios para que después no le genere ningún problema con el desarrollo del curso. ¿Verdad? El tema de este día son las referencias relativas y absolutas. Así es que sea bienvenida. Entonces comenzamos a hacer aquí, ¿verdad? Tal y como en el video, el ejercicio para que tengamos claro. Fíjense que nosotros por lo general, ¿verdad? Hacemos una vez una función y hacemos la serie de relleno y el arrastre, ¿verdad? Pero sin ni siquiera ponernos a pensar que eso lo podemos hacer por esa característica de las celdas que se llama relativa. En este caso, ¿verdad? En este caso lo que vamos a hacer es una multiplicación, ¿verdad? Del precio por las unidades que se tienen disponibles. Entonces nosotros hacemos esto con sumas, con restas, con multiplicación, con división e incluso con otras funciones, ¿verdad? Y como la sí, como la sí anidada la hacemos una o dos veces. Y nosotros lo que hacemos es practicar esto, ¿verdad? Que es la serie de relleno para evitar nosotros tener que estarla digitando una y otra vez. Y gracias a esa característica, ¿verdad? De que las celdas son, tienen esa referencia que son relativas, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la serie de relleno, pues la fórmula adquiere los datos, ¿verdad? De las celdas que se encuentran a la par, ya sea a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Arriba y en ocasiones abajo, dependiendo de cómo esté estructurada. Y ya posteriormente, pues nos genera el resultado. Porque en este caso, fíjense, nosotros la función o la fórmula únicamente la hice yo en lo que es la fila 6. Pero al hacer el arrastre, ¿verdad? Ella automáticamente, pues ya no se quedó en la fila 6, sino que nos viene a mostrar el resultado, hacer esa multiplicación, porque es una fórmula de multiplicación en la fila 20, que es hasta donde la he arrastrado. Entonces, esa es una característica de las celdas, ¿verdad? Propias de Excel, que se le llama, que tienen las referencias relativas. Y esto inclusive, ¿verdad? Nosotros copiamos esta fórmula inclusive para pegarla en otras, en otras, no solo porque aquí hacemos el arrastre y ella se mantiene en cuanto a la columna, pero únicamente ella va cambiando el número de fila, ¿verdad? ¿Pero qué sucede cuando también la pegamos? A ver, quiero sacar estas. Aquí está. Quiero hacer un ejemplo, ¿verdad? Cuando copiamos esto, esta fórmula, pero ya no sigue dentro de la misma columna, sino que inclusive la vamos a pegar en otra columna, ¿verdad? Aquí no me va a generar nada porque aquí no hay datos, pero ¿qué sucede cuando yo ya venga? Vamos a ver, se mantiene en la N y en la O. Cuando yo venga y ya agregue datos aquí, ¿verdad? Entonces, ella ya me va a dar el resultado de 10 por 10 que es 100. Ya no solo se ha mantenido en la, no solo ya se mantuvo en la fila, sino que también ella ya adquirió los datos que se encuentran en este caso a la derecha porque así está estructurada ella, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si yo agrego otros datos aquí? Esto es la función. Ya no lo va a incluir, ya no va a incluir este número 10 porque ella está elaborada únicamente con dos, con referencia de dos columnas a su izquierda, ¿verdad? Si yo ya quiero que ella agregue otros datos, pues entonces tengo que cambiarla, ¿verdad? Pero por eso en Excel pues se nos facilita el trabajo, ¿verdad? Porque podemos copiar estas fórmulas, estas funciones y pegarlas. Inclusive ellas no solo van a cambiar de fila, sino que también van a cambiar de columna. Siempre y nos van a devolver el resultado, ¿verdad? Que deseamos, siempre y cuando se cumpla, ¿verdad? Porque si yo pego esta fórmula aquí, pero yo no le coloco datos a su izquierda, sino que se los vengo a colocar a su derecha, pues entonces no va a hacer ninguna, ninguna acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su fórmula original, en la cual está elaborada, los datos se encuentran a su izquierda. Esto es en cuanto a la referencia relativa, pero fíjense que hay funciones que se trabajan ya en nivel tanto intermedio como avanzado, en donde se debe de dejar fijas para evitar que a la hora de hacer la serie de relleno, estas se muevan. Y es lo que lo vamos a hacer aquí. Pero en este ejemplo, lo tenemos los datos aquí a la par y entonces podemos identificarlos, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que estamos trabajando con datos que se encuentran en otra hoja de cálculo, y entonces es cuando necesitamos tener fijas las columnas o las filas, convertir esas celdas en una referencia absoluta, porque ya trabajar, venir a hacer funciones aquí, cuando los datos están en otra hoja, ¿verdad? Es un poco más delicado porque no se tienen a la vista. Entonces es en esas ocasiones que nosotros debemos de estar conocedores de lo que son las referencias absolutas. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Queremos sacar lo que es el IVA a cada uno de esos productos. Si nosotros lo vamos a hacer con una referencia relativa, entonces multiplicamos esta cantidad, ¿verdad?, por el 13% y el resultado es este. Y venimos y lo hacemos. Esa es la manera en cómo nosotros pues trabajamos, ¿verdad?, con las referencias relativas. Pero como ahora vamos a trabajar las referencias absolutas, entonces lo que tenemos que hacer es fijar esta celda para que a la hora que vayamos a hacer la serie de relleno quede fijo el valor de esta celda que es la G5. ¿Y cómo la vamos a convertir en una referencia absoluta? Pues fácil. Vamos a agregar a la referencia de la celda el signo de dólar, tanto al inicio de la letra que representa la columna como al inicio de la fila que representa, ¿verdad?, la fila donde se encuentran los datos. Después vamos a ver las referencias absolutas parciales, ya sea en filas o ya sea en columnas, pero primero las vamos a ver de forma total. Si se le coloca a ambos, tanto a la letra como al número de filas, se llaman referencias absolutas, pues completa, ¿verdad? Y de esta manera, miren, cuando nosotros practiquemos lo que es la serie de relleno, pues el resultado es completo, ¿verdad? ¿Cuál es la celda que se mantiene relativa? La B es la celda que se mantiene relativa con sus diferentes números, miren, B7, B12, B14. ¿Por qué no puedo convertir en absoluta lo que es la celda del precio? Porque como cada una es diferente, ¿verdad? Si yo la convierto la celda del precio en absoluta, entonces no voy a contar con cada uno de estos valores, sino que el mismo 21 voy a estar multiplicando por esto, ¿verdad? Cuando en este caso necesito multiplicar cada una de estas cantidades por el 13%. Mira, así comprobamos que esta tiene una referencia absoluta, ¿verdad? Que nos marca aquí lo que es independientemente que está ya generando el resultado en la C17. Aquí vamos a ver que siempre se incluye lo que es la G5. ¿Qué sucede si yo hago, la hago, este ejercicio de esta misma forma, pero no lo convierto aquí en una referencia absoluta, tal y como lo mostraba en el video, ¿verdad? Vengo a hacer la serie de relleno, miren, y el resultado es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por aquí está haciendo la multiplicación. Miren, como al hacer el arrastre, ¿verdad? Ella automáticamente, pues ahí eran los datos, ¿verdad? En los cuales se han incluido. Entonces al hacer ya aquí el arrastre, ella llegó hasta la fila 17, pero en la columna G17, pues no tenemos datos, ¿verdad? Por lo tanto, convertirla en una referencia absoluta significa dejarla fija. Dejarla completamente fija para que podamos practicar lo que es la serie de relleno y que los datos se mantengan siempre, ¿verdad? Ejecutándose hacia esa... Se mantenga hacia esa celda donde tenemos el dato, ¿verdad? Entonces venimos y la convertimos en absoluta de esta manera. Ahora que ya la tenemos, ¿verdad? Pues entonces venimos y practicamos lo que es la serie de relleno y aquí podemos ver las celdas que estamos incluyendo en esa fórmula de multiplicar, que es la B17 y la G5. Por más que lo arrastre, ¿verdad? Bueno, aquí porque la plantilla tiene ocultas las filas, si yo la arrastro hasta la 100, 200, la multiplicación va a ser siempre a la G5. Esto es, ¿verdad? La referencia absoluta. Y aquí lo que vamos a hacer, pues, es una suma, ¿verdad? Del precio más el IVA. Y aquí de nuevo practicamos la referencia relativa porque necesitamos que sume, ¿verdad? Cada uno de estos valores. Muy bien, entonces pasamos ahora al siguiente ejercicio en donde vamos a practicar. Miren, tenemos esta planilla donde tenemos lo que es el sueldo base, tenemos el 3.25, ¿verdad? Del seguro, el 10% de la renta, el 6.25 de la AFP y el sueldo líquido o sueldo total, ¿verdad? Que en este caso, pues, tiene que ser una resta en donde al sueldo base le vamos a restar cada uno de estos descuentos de ley, ¿verdad? Que se aplican en nuestro país a los pagos. Pues, a unos, ¿verdad? Se les incluye renta y a otros no. Ahí depende del tipo de contrato que se tenga. Lo ideal en esto, ¿verdad? Sería multiplicar cada uno de estos sueldos por el 3.25, 3.25. Pero como lo vamos a hacer aplicando ya lo que es la referencia absoluta, entonces vamos a fijar en este caso lo que es la columna EJ, ¿verdad? Con su respectiva fila donde tenemos estos valores. Entonces comenzamos, ¿verdad? Agregando el valor del sueldo base que es la C5 por el 3. Solo una consulta. Dígame. Perdón, este ejemplo no está para descargarlo, ¿verdad? Este ejemplo es algo que usted nos está mostrando solamente. Sí, sí. Este es uno que yo se los estoy mostrando porque en aquel solo están esos dos ejercicios. Ah, ok. Ok, enterado. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, entonces colocamos esto, ¿verdad? O lo convertimos en una referencia absoluta. En este caso, aquí es donde les voy a mostrar la referencia parcial. ¿Por qué? Porque al hacer la serie de relleno la columna J se va a mantener siempre, ¿verdad? Lo único que necesitamos que se cambie en este caso va a ser el número no, la columna se va a mantener. Lo que necesitamos que se quede fijo en este caso para que no me agarre estos otros datos es la fila. Entonces le coloco únicamente el signo de dólar antes del número que representa la fila. Entonces dice que 1,200 por el 3.25 del seguro es el 39. Vamos a hacer la serie de rellenos y aquí vamos a comprobar, ¿verdad? Que no se ha movido lo que es la columna y tampoco se ha movido lo que es la fila. Fíjense que siempre es necesario mostrar lo que son las referencias absolutas parciales en filas o columnas, pero yo en mi parecer soy de que si voy a necesito fijar una celda porque dentro de ella tengo datos yo lo hago cerrándolo, ¿verdad? Colocándola completa tanto al inicio de la columna como al inicio de la fila para evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿verdad? Pero en este caso para que ustedes vean que se puede aplicar parcial en columnas o en filas pues lo voy a hacer así. Pero como les digo, mi recomendación es que se fije completamente esa columna, ¿verdad? Entonces aquí ya la tenemos, mire, ahí podemos ver que únicamente la hemos fijado lo que es el número de la fila. Voy a hacer el otro ejemplo en donde a este mismo salario le vamos a sacar lo que es el 10% y el 10% lo tenemos en la J5. Entonces la convertimos en una referencia parcial de fila. De nuevo le colocamos, ¿verdad? El número J5 por el 10% y el resultado es 120. Practicamos la serie de relleno. Igual venimos a comprobar, ¿verdad? De que se ha mantenido el dato siempre con ese 10%. ¿Qué sucede si no lo colocamos en ese 10%? Si no lo fijo, ¿verdad? Le quito lo que es la referencia absoluta y lo dejo únicamente así y lo arrastro. El siguiente dato que me da va a ser falso porque va a estar incluyendo este 6. Miren, está agarrando, ¿verdad? Ese 6.25 porque como al arrastrarlo él agarra, ¿verdad? Prácticamente las filas que se encuentran debajo de él. Y en estos tres, como ya no hay datos aquí, si tuviéramos datos aquí, esos fueran los que él estuviera incluyendo. Miren, J11. Hasta aquí está la celda donde él está incluyéndolo, ¿verdad? Entonces, para evitar esto es que utilizamos las referencias. Todo esto no va, ¿verdad? Para evitar todo ese tipo de errores es que practicamos lo que son o aplicamos lo que es la referencia absoluta. Y siempre le recomiendo, pues, venir a comprobarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a comprobar? Una vez que ya ha hecho la serie de relleno, pues, véngale a hacer clic, ¿verdad? En la barra de fórmulas para que pueda ver cuáles son las celdas que ha incluido para esa multiplicación, ¿verdad? O para la diferente independientemente de cuál sea la celdas que usted ha utilizado. Mira, en este caso es el 600 por el 10%. Aquí está. La relativa se la va a mostrar en azul, digamos, celeste. Y la absoluta, en este caso, la está mostrando en rojo. Veamos qué pasaría si fijamos filas y columnas. ¿Y por qué fijamos solamente en la columna? Ángela, estoy fijando únicamente filas para mostrarles que los puede hacer de manera parcial. Ya sea en la columna, después tengo otro ejercicio donde se los voy a mostrar únicamente en la columna. Pero no hay ningún problema en fijarlo tanto en parcial o en fijarlo en las dos completas. No hay ningún problema. Vamos a ver. Voy a cambiar este. Se lo voy a mostrar. La voy a fijar aquí también lo que es la columna. Ahora, lo que sucede es que si el arrastre de la función es hacia abajo, pues usted no va a cambiar la columna, ¿verdad? Si yo vengo y arrastro ese dato u aquí hasta la fila 200, 300, no cambia la columna, sigue haciendo únicamente el arrastre de manera vertical. Entonces, por eso no necesita fijar la columna. Necesita únicamente fijar la fila para que de aquí ya no se baje. Tal y como se los mostré, ¿verdad? Que si no viene a agarrar datos aquí de la fila 11, de la fila 10, de la fila 9, y no tenemos ahí datos. Por eso la función, el resultado que nos da es cero. Vamos a hacer este de nuevo, ¿verdad? Siempre tomando... Muy bien, Ángela. Cualquier duda, ahí estamos, ¿verdad? De nuevo agarramos lo que es la C5 por... Y ahora vamos con lo que es la J6, ¿verdad? Igual, voy a fijar únicamente lo que es la fila. Si ustedes se fijan, aquí fijé la 4, ¿verdad? Para el seguro, fijé la 4. Para la renta, fijé la 5. Y ahorita estoy fijando la 6 porque en la fila 6 se encuentra lo que es el 6.25. Y venimos, ¿verdad? A practicar lo que es la serie de relleno y de nuevo lo que les digo, hay que comprobar siempre, ¿verdad? Que el resultado es verdadero. En este caso, aquí están los 850 por los 6.25. Una vez que ya tenemos todos estos descuentos, venimos a sacar el sueldo líquido o sueldo a pagar que no es más que una resta de el sueldo base menos la planilla, menos la renta, menos la AFP, ¿verdad? Y aquí si no necesitamos convertir nada en referencia absoluta, sino que necesitamos que sea relativa para que se arrastre, ¿verdad? Completamente a la fila que corresponde donde están cada uno de los datos, que en este caso es 11, fila 10, fila 9, fila 8, fila 7, fila 6 y la última que es la fila 5. ¿Preguntas? Más adelante, en el quiero ver, creo que hay un ejercicio ahí en donde la función buscar H, el día de mañana comenzamos la segunda sección y son las funciones de búsqueda y referencia. Creo que hay dos de búsqueda, una es de buscar V y la otra es de buscar H y ahí vamos a también poner en práctica estas referencias absolutas. Pasamos entonces a la siguiente hoja. Perdón. Dígame. Una consultita. Sí. Fíjese que como yo tuve problemas de conexión, no sé por qué me sacó. Quería ver si podíamos resolver rápidamente la plantilla que se puede descargar. No pude ver nada de ese ejercicio si es tan amable. Sí, sí, no hay ningún problema. Usted fue el, bueno, usted fue el que me escribió ahí en el grupo, ¿verdad? Que no había podido conectarse. Hace poco hasta mi internet estaba ahí mero poniéndose malo un poquito. Rebelde. Gracias. Es lo que les digo, que ya cuando llueve, ¿verdad? Independientemente de cuál tengamos, pues viene a generar un poquito de problemas. Pero aquí lo vamos a practicar, pues todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Hay temas que son cortos y pues los practicamos de nuevo, no hay ningún problema. Este, este, en este ejercicio practicamos lo que es la referencia relativa en donde les mencionaba, pues que podemos practicar lo que es la serie de relleno. Entonces, venimos y decimos, ¿verdad? Que en este caso tenemos el precio y lo multiplicamos por las unidades que tenemos vendidas o a comprar, digamos, ¿verdad? Entonces, este, cada una de estas cantidades se debe de multiplicar por las diferentes unidades que tienen. Entonces, nosotros, pues en Excel, ¿verdad? La manera más fácil que tenemos para hacer eso es hacer una sola vez la fórmula y posteriormente practicar lo que es la serie de relleno y esto lo podemos hacer gracias a que en Excel las celdas tienen una característica que es que las, tienen las referencias relativas. Una referencia relativa permite que al copiar o arrastrar una fórmula o una función, esta agarre los datos tal como en su forma original como la estructuramos. Entonces, aquí ha venido a agarrar los datos de la fila 20 aunque en su forma original cuando yo la hice pues es en la fila 6, ¿verdad? Entonces, vine inclusive y les mostré este ejemplo que cuando la llevamos a otras columnas también ella va a agarrar esos datos. En este caso mire, la pegué la fórmula en la columna P. Entonces, como la fórmula está estructurada para agarrar los datos de dos columnas que se encuentran a su izquierda, ella está incluyendo también las columnas N y O porque en su forma original, ¿verdad? Está incluyendo dos columnas a su izquierda y estas son F y G. Ahora, ¿por qué aquí no me está dando ningún dato? Porque no hay nada aquí, ¿verdad? Entonces, les dije, vamos a poner aquí dos datos y entonces ella sí me va a dar el resultado. ¿Qué sucede si yo los datos los pongo a su derecha? Pues no me va a dar el resultado porque en su forma original está incluyendo dos columnas a su izquierda, ¿verdad? tiene esta característica las referencias relativas. Por el contrario, las referencias absolutas son las que dejamos nosotros que las celdas estén fijas para evitar que al hacer el arrastre, pues, los datos de esta celda ya no estén disponibles. Por ejemplo, aquí tenemos que sacar lo que es el valor del IVA. Entonces, nosotros por lo general lo que hacemos, ¿verdad? Es el precio por el 13% y así lo hacemos pues en la mayoría de nuestros ejercicios o cuadros que tenemos que resolver, ¿verdad? De ahí ya venimos y lo arrastramos y entonces lo resolvemos de la manera con la referencia relativa, pero también debemos de poner en práctica lo que es la forma de resolverlas con las referencias absolutas porque hay fórmulas en donde es obligación convertirlas en absolutas si no, no le genera el resultado y hay cuadros en donde ya están unos rangos de datos que se deben de utilizar, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces, aquí voy a convertir la G5 en una referencia absoluta para que todos los datos vayan multiplicados por la G5. En este caso, la voy a convertir en absoluta, ¿verdad? Tal y como dice ahí la explicación, colocándolo el signo de dólar tanto al inicio de la columna como al inicio de la fila. Y de esta manera, yo practico la serie de relleno y utilizo siempre la referencia de la celda G5. Esta se ha mantenido fija a pesar de que yo ya arrastré los datos. Miren. Y aquí pues ya podemos de nuevo practicar la referencia relativa haciendo la suma de estos dos valores del precio, ¿verdad? Más el IVA. Practicamos ahora la referencia relativa de nuevo y aquí tenemos la referencia absoluta. Esto es lo único que tiene esta plantilla. Si ustedes quieren que yo les comparta esta, me dicen y yo pues con gusto se las comparto. Esta tiene muchos más ejercicios, ¿verdad? Se las puedo compartir, les voy a borrar todo esto, únicamente van a quedar estos datos. Gracias Rodrigo a usted, ¿verdad? Estamos ahí pendientes para resolver cualquier duda. Pasamos al siguiente ejercicio en donde tenemos de nuevo la referencia absoluta. Aquí aplica, mire, aquí en esta parte de acá, ¿verdad? Es una referencia absoluta en filas, en donde a este precio le tiene que sacar una ganancia del 125%. Entonces, es lo que les digo, que hay ocasiones en donde tenemos los datos ya fijos en una columna. Entonces, utilizamos la J5 por, no vamos a estar escribiendo aquí el 125%, sino que utilizamos esa celda y la convertimos en absoluta. Mira, dice que el 71, ¿verdad? El precio del 71 con la ganancia del 125%, pues, entonces, ya es 88, 75, el precio final. Venimos y hacemos la serie de relleno y aquí están los respectivos resultados de cada uno. Verónica, Cristina, sí, cuando termine la clase, lo voy a vaciar, ¿verdad? De los resultados para que ustedes los practiquen, todas las cantidades que ella tiene les van a incluir y yo se los mando, nomás terminemos la clase, ahí se los voy a compartir en el grupo, ustedes lo descalcan y lo practican porque ese sí está un poco más completo. Entonces, ya venimos, ¿verdad? Y practicamos. Ahora, ¿qué sucede? Si a esto no lo dejamos como una referencia absoluta, de nuevo lo voy a hacer y ahora le voy a borrar, con lo cual lo dejé como una referencia absoluta, únicamente la tomo como una referencia relativa y cuando vengo a practicar la serie de rellenos, mire cuál es el resultado de este, nada, porque no es nada, ¿por qué? Porque se arrastró a la fila 6 y en la fila 6 no tenemos nada, se arrastró a la fila 7 y en la fila 7 no tenemos nada, se arrastró a la fila 9 y en la fila 9 no tenemos la ganancia, ¿verdad? La ganancia únicamente está representada en lo que es la G5, por lo tanto necesitamos dejarla fija, ¿verdad? Y en ocasiones este dato usted lo va a tener en otra hoja de cálculo y por eso es que importante conocer, ¿verdad? Las referencias, a veces lo vemos así bien fácil, pero hay momentos en donde ya nos encontramos con ejercicios un poquito avanzados y es entonces que necesitamos dejar una celda fija, yo le llamo más que todo dejar la celda fija, fíjense porque es dejarla fija, ¿verdad? Para poder practicar lo que es la serie de relleno y como le digo a veces pues es ejecutar una fórmula con datos que se encuentran en otra hoja de cálculo, con bases de datos que están en otra hoja de cálculo, ¿verdad? Más adelante pues si ustedes ven lo que es Excel avanzado, ¿verdad? Después de este curso ahí van a ver ejercicios de fórmulas en donde los datos están en otra hoja de cálculo y aquí se está generando o trayendo los informes más que todo se llaman eso, ¿verdad? Y las bases de datos o datos de origen están en otras hojas de cálculo y entonces ahí usted no está viendo, ¿verdad? De que el IVA es aquí el 13% o de que la suma es 71 más 10, entonces en esos casos es a donde sí tenemos que ya generar o aplicar bien lo que son las referencias absolutas. Esta se llama absoluta en fila. ¿Por qué se llama absoluta en fila? Porque lo único que tenemos que hacer es dejar fija lo que es la fila número 5 para que el resultado sea el correcto. Si el arrastre lo voy a hacer vertical solo necesita dejar fija la fila. Si el arrastre lo va a hacer horizontal necesita dejar fija la columna como en el que vamos a hacer ahorita. Mira, dice referencias absolutas en columnas. En este caso el arrastre va a ser de manera horizontal. entonces yo no necesito dejar no necesito aquí dejar fija lo que es la fila 5. Esta celda pues es la M ¿verdad? 5. Entonces yo no necesito dejar fija el número 5 porque cuando yo hago el arrastre de manera horizontal no estoy cambiando de fila estoy cambiando de columna ¿verdad? Entonces necesito dejar fija en este ejemplo lo que es la columna M y lo vamos a hacer. En este caso dice que el precio es de 71 ¿verdad? Es el mismo por el 1.25 1.25 ¿verdad? Entonces ¿qué sucede? si yo no la convierto en una referencia absoluta en columna voy a practicar la serie de relleno y en este caso los errores y los datos que nos va a dar son los siguientes en este caso es la N la columna N en donde no tengo nada el siguiente dato es el de valor que es a donde se encuentra la palabra precios porque ella viene haciendo el arrastre así ¿verdad? Tenemos que ubicarnos a donde ella viene haciendo el arrastre entonces el siguiente ya es un dato falso porque ya no está en el 1.25% sino que ha incluido el 71 y el siguiente ha incluido el 86 veamos en la Q5 se ha detenido entonces es el 75 por el 71 ¿verdad? entonces para evitar todo ese tipo de errores es que utilizamos la referencia absoluta y como en este caso únicamente es de columna entonces le coloco el signo de dólar únicamente antes de la letra M que es la que representa en este ejercicio la columna y ahora sí de manera confiada puedo practicar la serie de relleno ¿verdad? sabiendo que el resultado que me va a dar pues es el correcto porque no se va a mover la columna en este caso como les estaba diciendo ¿verdad? si lo va a hacer en la columna pues no necesita fijar la fila pero si usted dice no pues de manera lo más seguro es fijar las dos ya que no quiero que se mueva ni en la columna ni en la fila pues entonces se lo aplica y eso no le va a cambiar ni le va a producir ningún error el resultado es el mismo lo único que se está asegurando es que no se mueva ni en la columna ni en la fila ¿verdad? entonces esto es en cuanto a las referencias absolutas y las referencias relativas cuando terminemos la clase como en cinco o diez minutos yo les comparto este ejercicio en lo que es el grupo de whatsapp para que ustedes lo puedan descargar y puedan practicar aquí un poco más en este otro pues igual ¿verdad? lo único que tenemos que practicar aquí es la referencia relativa porque solo tenemos para hacer lo que es la serie de relleno de manera vertical ¿verdad? utilizando pues estas dos cantidades sin fijar absolutamente nada y en esta planilla pues que practicamos ¿verdad? la referencia absoluta no sé si hay dudas preguntas comentarios nos quedó claro todo claro gracias bueno no sé si se habrá conectado me escribió también por ahí alguien que iba de camino no sé si se habrá podido conectar hoy hubieron más hoy hay más personas conectadas creo que se han llegado a conectar hasta 16 17 dice si me quedó todo claro Ángela muy bien Ángela muchas gracias entonces vamos a resolver el laboratorio César César o no sabemos si quería opinar algo veamos quién sería de ti aquí puedo ver yo miren a ver a quién se le activó el micrófono pero ya lo desconectaron creo que sin querer verdad a veces se les activa y están hablando otra cosa con otra persona con la que se encuentran entonces por eso les pedimos que lo tengan desactivado para que nos escuchemos inclusive cosas que nada que ver con la clase porque les recuerdo que esto queda grabado y que después se sube a la lista de YouTube la lista de este grupo en inglés corporativo entonces por eso evitamos que se comenten cosas que no tienen nada que ver de la clase verdad entonces nos vamos a la plataforma para que veamos hoy tenemos laboratorio también miren aquí están todos los temas que hemos visto verdad y tenemos todavía alrededor de cinco minutos para que vayamos a ver cómo nos va a tocar las clases del día martes miércoles jueves y viernes porque esta semana también vamos hasta el día viernes y el día viernes tenemos examen de medio curso si ya a partir de mañana que iniciamos la segunda semana alguien puede puede verdad tiene tiempo y quiere ir ya avanzando con el examen de medio curso que lo va a encontrar después de la sección dos mire aquí comenzamos mañana y aquí tenemos lo que es el examen de medio curso que se los mostré verdad que era bastante larguito lo tenemos que dejar terminado a más tardar el día viernes entonces si usted sabe que el día viernes va a estar ocupado no se va a poder conectar tiene reunión de trabajo y va a llegar noche entonces yo le recomiendo que el día jueves usted ya lo haga y si no el día miércoles porque después del día viernes regresamos hasta el próximo hasta el próximo lunes 18 nos dejamos de ver toda una semana y ahí nos van a estar recordando que teníamos que haber dejado bueno de hecho se los estoy comentando porque ya hoy me escribieron que esté pendiente de que esta semana termino sección 2 y examen de medio curso aprovechando que tengo unos minutos todavía le recuerdo que vaya a ver el progreso verdad de cómo lleva cada uno de sus ahorita que hagamos ese laboratorio o los que ya lo hicieron ya tienen que tener completa esta sección que es la primera sección de clase verdad que es la que vamos a terminar el día de ahora y mañana comenzamos ya con la segunda sección la segunda sección solo tiene tres laboratorios porque ya el cuarto es el examen de medio curso entonces es importante estar pendiente de cada una de esas de eso que tenemos que ir desarrollando en la plataforma y qué es lo que le genera su nota para que usted pueda pasar verdad o obtener el diploma que la misma plataforma pues según tengo entendido por los mismos participantes le genera lo que es su diploma verdad comentarles esto por algunos participantes que quizás hasta el día de ahora se han conectado de hecho por aquí me ella me escribió en el grupo que hasta ahora se había podido conectar entonces pues por ella y por otros porque como en las clases anteriores había visto que habíamos 15 conectados hoy veo 17 pues a lo mejor creo que son unos 20 en el grupo pero igual verdad los compromisos a veces no los dejan conectarse pues yo espero que si no pues por lo menos vean estos Rosa Elba creo que también verdad nos está saludando por ahí creo que hasta este día se ha podido conectar hola buenas noches la consulta dígame como estas semanas prácticamente pasamos a vacaciones ya a partir del 8 digamos la plataforma va a ser activa por si queremos estudiar la semana de vacaciones yo creo que sí sí no le podría decir en un 100% que sí pero la plataforma no la no la cierran la plataforma se cierra hasta que el curso se termina entonces esa semana ustedes pueden perfectamente trabajar ahí verdad ver los temas trabajar pues los que van a tener tiempo verdad también porque sabemos que hay algunos que no tienen mucha vacación otros quizás si tengan toda la semana pero ustedes pueden avanzar siempre nos han dicho que no limitemos a los participantes que ellos pueden avanzar en todo el contenido la clase ya conocen el tema los laboratorios y todo hay una fecha y hora específica para realizar el examen maybelline no maybelline no hay hora ni fecha específica yo siempre los apoyo resolviéndolo en la hora de la clase pero algunos me dicen que ya lo hicieron entonces ellos nos ayudan con las respuestas verdad opinando aquí cuáles son las respuestas pero no hay una hora ni una fecha específica usted lo puede lo que si no podemos maybelline es ir resolviéndolos muy atrasados si por ejemplo ya la otra semana ya en esta semana pues usted ya tiene que terminar los laboratorios de la primera semana porque ya terminamos hoy primera semana verdad entonces ya en los días que le quedan usted tiene que avanzar con los de la segunda semana y el viernes dejar todo terminado primera segunda semana y examen de medio curso adelantar podemos ir atrasados no verdad porque ellos van revisando las notas de la plataforma el laboratorio para este día es de las referencias relativas y absolutas dice contesta las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta es la referencia predeterminada por excel o de la hoja de cálculo solo una duda cómo quedaría la sección de progreso en cuanto a esta semana deberá quedar al 100% sí debe de quedarle ya al 100% no no debe de quedar al 100% tienen que fijarse a cuánto equivale cada una de las secciones veamos aquí dice el 100% sí pero la sección 1 ah pues sí genera el 100% puntuación aquí si ustedes tienen buenas las las cuatro o las tres preguntas de cada laboratorio entonces si llegan al 100% entonces si no se han equivocado ahora tiene que llegarles al 100% de esta primera semana o de esta primera sección recordarles para los nuevos que se han conectado que si en el laboratorio usted se equivoca y lo envía lo puede corregir lo puede hacer de nuevo y le va a tomar ya la otra opción que usted envió como válida como nueva verdad tenemos esa opción sí entonces así es el 100% hasta aquí hasta aquí claro si tienen las cuatro buenas si no pues le va a quedar un poquito más abajito pero no debería porque tienen la opción de volverlo a enviar bueno llegamos a las 9 y 2 voy a quedarme hasta aquí por aquellos que van a otro curso verdad de inglés o no sé de qué más algunos se conectan tenemos el laboratorio lo vemos también el día de mañana para ya no retrasarlos más con su tiempo verdad que pasen una feliz noche muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que estuvieron conectados si Dios nos lo permite nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche pasen una feliz noche y que tengan un buen descanso buenas noches bendiciones para todos gracias buenas noches